Meet Lila Bass 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 Ese desesper Piñera, porque de Aguirre es de Piñera, es un peón de él, lo cual además es muy sintomático, ¿no? Si yo lo he venido diciendo, Jorge, parece que nadie se da cuenta, si es Piñera el que está sosteniendo a Boric en el poder con Chile vamos, y eso es, no otra cosa. Y bueno, ahí está la prueba. Y después Van Claverin y que le anotemos la derrotita, entre comillas, con Perú. Con Perú. En la Haya. Oye, pero pero Alexi, aterricemos en las cosas y leemos con franqueza. Ya, Piñera está aportando su granito de arena para mantener y sostener esto. Y doña Michelle, ¿dónde la dejamos? Es que está mixto, o sea, no, perdón, no es mixto. Lo que estoy señalando de Aguirre es evidente. Es un empleado más de Piñera como los miles que tiene en todas partes. Pero todo el resto es bachelet, evidente. Pero es que los dos son con pincha además, pues entonces es como no salir del círculo. Está ahí dentro del círculo. Sí, oye, quiero saludar a Julio Díaz que lo conocí el otro día en una actividad. Saludo, Julio. Aprovechamos el tiro ahí. Sí, pero mira, dentro de esta mixtura vamos a la parte más fina. Bachelet con la 2A están impecables. Bachelet puso dos directores en Codelco. O son gente de ellas. Hay varios ministros. Es más, el cambio de subsecretario que se hizo fue violento. Sacaron a Gabriel Gaspar de defensa y pusieron a Roberto, que es egresado de la ingeniería comercial, me parece, que no es titulado. Hay un guiño fuerte, incluso hay una cuna fuerte dentro del propio Partido Socialista. Entonces, en este acto de maquillaje, como tú dices muy bien, Alexis, de lo cual yo estoy de acuerdo, pero también hay un tema estructural dentro de la misma coalición. O sea, las bases, no están usando cemento en los maneras, como digo yo. Están echando mucha arena, mucha agua. Están haciendo los edificios como en Turquía. En Chile tenía mucha norma, entonces, están atentando con esa norma. Porque en algunas cosas yo noto la mano de Mamúa Lecu. Puede ser, claro, no me habría duda. Lo que uno dice en esto es este enfrentamiento entre la exconsultación y Frente Amplio y Partido Comunista. Y curiosamente, lo que terminó pasando es que, claro, en términos de capacidad de gobierno, formalmente, el Frente Amplio y el Partido Comunista han demostrado en lo hecho que son unos ineptos absolutos. Absolutos. O sea, ahí no hay nada que hacer. Y la pregunta, entonces, evidente es ¿a quién le iban a echar mano si querían hacer un cambio de ministro que tuvieran algún peso político? A nadie, pues. Si no tienen nadie más, ¿a quién van a poner? ¿A quién van a poner? Bueno, tienen que echar mano a lo que hay y lo que hay es la gente de la exconsultación, algunos más cercanos, otros más lejanos, pero ellos saben que aquí, en esta pasada, y lo que va a ocurrir en adelante, es que cada vez más la exconsultación y Bachelet en particular van a estar poniendo sus fichas en el gobierno. Y eso es lo que está pasando. El conflicto siempre ha sido, siempre ha sido intraizquerda. Ahora recién, vamos a ver un poquito más cómo empieza a generarse un conflicto intraderecha formalmente. Esto es a partir del 17 de abril próximo. No podemos gritar mucha ayuda hoy día porque mejor no. No, es que el horno no está bueno, van a. De hecho, mañana hay un cambio de horario, un cambio de lugar. No aceptaron la reunión que estaba convocada. Hay que tener cuidado por la aplicación determinada normativa. Hay que ver qué van a poner el tema de seguridad. No hay que tener miedo, hay que ir sí o sí. Yo hablé con Marta Ponce, que incluso ahora está al lado de Rucker, que le mandamos un saludo fuerte a Ricky, que nos alegramos mucho que hace ella mejorado. A ver, Javier Rasto dice, Ministerio de Agricultura, un periodista cero aporte a los agricultores, fruticultores como yo, apoyo, ayuda, aporte a la... Es por cosas que surgían de agricultores que grababan y para mantenerse los roteos. Tiene toda la razón por eso que no lo cortaron, pero hubo presiones porque estaba en la lista de los que se iban, pero hubo presiones fuertes de la presidenta de su partido, perdón, de su movimiento para que no se fuera que un movimiento bastante especial. Entonces, dentro de esta misma dinámica, mañana vamos a ver cómo se nos viene a la mano. Yo no sé si tú sabes que están pidiendo mandar una notificación a YouTube para denunciarnos a todos los canales pachotas por esta convocación de mañana. ¿Sabes? Por esta convocatoria. No, no tenía idea. ¿Quién está pidiendo eso? Del gobierno. Hace tres días que me llegó la información a mí. ¿Y a Santos de qué pueden impedir de que un canal en YouTube convoque una marcha? Lo que pasa es que según ellos nosotros estamos haciendo una apología de una suerte de violencia. Por eso que yo fui cauto a los reyes de decir que habían tres actividades a favor de Boric el sábado y una en coche que era la que vamos mañana porque yo voy mañana. Ahí nos vamos a ver. Y voy mañana y viajé especialmente a esto porque si yo dije tengo que ser consecuente yo bien complicado. De hecho me fui a acostar hasta el pelo con puta me agarraron ahí uno en la albería y me dejaron mira cómo me dejaron me pilló sanidad. No me dejaron nada para peinarme. Oye y ¿por qué te digo esto? Porque dije hay que ser consecuente estamos todo el día mañana quedan nueve días o sea diez días nueve, ocho, siete, tres y nos vamos así que vine y mañana me gustaría ver harta gente con hacer personalmente mucha gente que no conozco que nos apoyen porque nuestra patria necesita esto nos van a evaluar mañana cuántos somos cuál es la capacidad convocatoria que tenemos nadie ha peleado con nadie y van a haber mucha gente preparada de hecho hoy día me llamaron del partido republicano para el efecto de tener una reunión y un programa porque nosotros los invitamos precisamente te acuerdas cuando lo invocamos yo me venía bajando el avión cuando me llamaron íbamos a conversar y íbamos a hacer un programa para ver cuál es la posición de ellos y precisamente porque acá también hay gente en el canal que está en diferentes posiciones todas respetables pero pero a partir del domingo ya podemos verificar qué está ocurriendo especialmente con nosotros con nuestros canales si va a fusionar esto o no con los antecedentes con las fotos que nos van a tomar mañana mañana van a haber unidad de inteligencia de todos lados porque mañana va a funcionar la inteligencia más fuerte que nunca nos van a tomar fotos así que todo arregladito todo encachadito con hartas banderas chilenas porque mañana vamos a salir en un tremendo mural todo con banderas chilenas nada más nada más no banderas chilenas nada más nada más nada más nada más nada más así que es el tema o sea es la primera aproximación no sé si tú estás de acuerdo o no porque a lo mejor puede decirme que no no absolutamente mañana yo voy a transmitir básicamente y a la gente que está preocupada bueno vayan con precaución nada más vamos a estar al frente de la moneda por Alameda a las 9 está la convocatoria pueden llegar entre las 9 y las 10 un buen horario va a haber gente que va a estar ahí temprano mirando por si cualquier cosa podría eventualmente pero depende de nosotros y la cantidad de gente que llega básicamente lo que va a pasar Carabineros seguramente va a actuar de acuerdo a la normativa va a preguntar de qué se trata o qué sé yo pero si usted está pacíficamente no está agrediendo a nadie y está actuando de acuerdo a lo que la ley establece tiene derecho a manifestarse absolutamente consagrado a la constitución eso ah y lo otro quisiera agregar si por algún motivo si por algún motivo alguna persona de las que participe Carabineros la va a detener y esto es irrelevante el por qué no vaya a discutir con Carabineros no lo increpe están haciendo su trabajo déjelos tranquilos nada nosotros no nosotros respetamos la autoridad y punto y se acaba a Carabineros no se le discute después podrá discutir si va a llegar al juego va a llegar al juego otro problema pero no en la calle y menos como lo hace la izquierda eso es lo que quería decir sí lo que pasa es que en eso hay que tener cuidado porque yo no sé en este minuto he tratado de consultar quién va a estar a cargo de la seguridad y del área médica porque puede desmayarse una persona no no hay que hay que pero si hay que mantenerse reunidos nosotros mañana vamos a estar en un lugar ahí próximo evidentemente va a coordinar y lo que dice Alexi es cierto ahora ahí vamos a ver cuál es la razón de la supuesta detención o no o de lo que sucede pero no hay que entrar en el juego como tampoco si alguien pasa por ahí a amedrentarnos a gritarnos a justicia ni siquiera le respondan ni le levanten el dedo ni nada no nos pesquen absoluta concentración en el tema nuestro y en lo que las personas van a hablar exacto no hay que y alguien si incluso quiere preguntar y todo el tema tiene que yo tengo una duda quiero esto esto otro porque tiene que demostrarse madurez cívica tiene que demostrarse esto tanto tiene criterio que los que tanto nos faltan no como dice Navella Sandoval no caer en el juego de nadie nadie en el facto a lo que sea y ojalá mañana alguno hay uno que vos se dice oír el Colo-Colo ojalá que no venga el Colo-Colo porque el Colo-Colo va a estos efectos no es chile perdóneme aquí no sirve acá tiene que ir ojalá con su ropa o bandera pero bandera chilena y si tiene bolera o camiseta chilena y le queda buena vaya pues si le queda mala le queda chica no va a ser el loco no va a ser bueno y aquí no andar con desmanes ni acalorados ni ver los aprovechamientos ni nada no le contesten más mañana la prensa porque va a ir de todo mañana mañana vamos a estar igual transmitiendo vamos a estar igual con cámaras fotográficas firmadores y todo mañana seguramente se van a checar función emisión yo no sé si mi hija logró hablar con Marta Ponce ahora pero porque a mí me preguntan me reía oye Jorge y chajo Pedro y chajo este y chajo Pedro ya está Pedro oye pero como si yo tuviera que echarme todo el lote del sur si yo escasamente oye escasamente pude venir solo entonces pero fíjate que esto nos demuestra nosotros mañana vamos a provocar capacidad convocatoria capacidad planeamiento van a ver una cantidad de observaciones impresionantes yo voy a anotarlas vamos a anotar todas las observaciones porque es necesario que estemos preparados para el futuro porque nos vamos a tener que movilizar la evaluación post porque no va a ser la última concentración en la primera de este año y ver qué cosas fallaron ahora lo que queda claro Jorge esto es después de todo el esfuerzo que hizo Carlos Barberi por conseguir permiso oficialmente y este permiso estaba pedido con semanas de antelación el gobierno esperó hasta el último día 27 febrero 27 febrero está pedido yo tengo el documento 27 febrero imagínense pero hasta el último día para decirle que no y además esto es lo que más me causó extrañeza Jorge porque cuando uno pide autorización para hacer alguna actividad pública en Santiago se le pide a la intendencia de Santiago y la intendencia se declaró incompetente y lo mandó una Secretaría de Comunicaciones de Gobierno ¿qué tiene que ver eso con la autorización formal para una actividad pública que está radicada en la intendencia entonces esto está todo mal todo mal este gobierno hace todo mal y esto lo hace peor aún y ahí demuestra y es el punto más importante que no tiene ninguna vocación democrática porque no deja que la oposición se le manifieste como la izquierda lo puede hacer en la calle cuando se la antoja como se la antoja con permiso sin permiso y con desmanes les da exactamente lo mismo bueno a la gente que no es de izquierda primero le quita la autoridad a la autoridad competente que es el intendente de Santiago y luego la sube el gobierno el gobierno nos tapa eso no tendría que ni meterse en este tema el gobierno digo la jerarquía de la presencia de la república hacia abajo sí yo totalmente parece como que este era un acuerdo para todo pero lo que ocurre es que mañana va a ser una revista preparatoria de lo que tenemos que hacer para lo que viene nosotros hacer el trabajo cuadro nosotros nos toca ahora saber cuánta gente nos acompaña estamos tenemos ver quiénes son las personas que están acá con los grupos el grupo logístico cuántos micrófonos tenemos cuántos megáfonos cuántos enfermeros cuántas personas con aspirina cuántas personas de tercer edad cuántas personas van que tienen alguna discapacidad algún problema claro esas muletas me imagino que estoy ahí con muletas y silla rueda vayan contenidas holgadas no contenidas listas para correr holgadas que se sientan bien porque va a ser que los lleven mucha agua lleven agua y el que puede llevar agua a otra persona el que llevar agua vamos yo no tengo mayor injerencia en esta planificación yo me he coordinado con Marta Ponce no tengo ningún papel solamente apoyando y aquí vamos a ver si estamos en buenas condiciones y si no para la otra asumir otros el tema pero fundamentalmente mañana va a estar sensible el punto esencial del cambio de gabinete va a estar sensible mañana el tema de la seguridad porque también con este cambio de su secretario hay gente que nos quedó muy contenta o sea si ustedes se dan cuenta ahí yo estuve en la tarde ahora en el centro y la sensación térmica no está muy agradable acá no en ninguna hora está buena la sensación térmica en el centro porque para nada para nada y mañana vamos a tener seguramente contra manifestaciones porque somos en eso insistamos un poco en la actitud es súper importante que la gente entienda que los que agreden son ellos que los que provocan son ellos que los que intentan que haya respuesta son ellos bueno ustedes tienen que estar cohesionados en la masa en el grupo que vamos a hacer nosotros y de ahí no moverse estar atentos a lo que estamos haciendo acá hay gente que va a estar mirando en todo caso pero no responda no reaccione sobre todo no reaccione que no haya carreras persiguiendo a alguien ese tipo de cosas porque eso es lo que están esperando la prensa que va a estar de ellos ahí va a tomar la foto y decir mira como agreden y la cacha la está así que no lo haga y lo otro por supuesto no vaya con niños no es una actividad para niños en absoluto y más y lo último en esto cuando se retire hágalo en grupo y en un grupo no pequeño hágalo en un grupo grande si van a irse al metro junta a la gente que se va al metro se van todos juntos al metro y entran todos hasta que tomen el metro pero no se vayan en grupos pequeños porque hay gente que ha tenido muy mala experiencia de irse en grupos pequeños los cercan los acorralan y los terminan agrediendo así que no esas son yo creo las consideraciones más importantes tranquilidad estamos haciendo una actividad que es legítima absolutamente no vamos a agredir a nadie estamos dentro del marco de la ley y no vamos a reaccionar frente a los ataques para eso está justamente Carabinero de Chile que tiene que resguardar el orden público y evitar que haya confrontación entre cualquier grupo que haya en la calle lo tienen claro entonces ese es el tema lo importante es que nunca sea menos de 3 o 4 personas no eso es fundamental y lo otro que bueno estaba comunicando con Marta Ponce por el tema de que veamos el último detalle para mañana pero bueno ahí vamos a ver si pasa porque Manojau tenía esa visión ok no si la gracia no ponen la otra mejilla por Monroy y y vea Rodríguez que estaba preguntando acá por el tema de porque es importante se me perdió se me perdió pero bueno ahí lo he encontrado hay varias preguntas relacionadas con este mismo tema mire esto ha costado muchísimo esto hay que tomarlo y atesorarlo como que es una es un paso gigante que se está dando ponernos de acuerdo con esta situación porque esta actividad solamente está acostumbrada en un grupo de personas que ya tienen trabajo de cuadro permanente en el tiempo y desde chiquititos los criaron para el resto esto no porque hasta ahora se trabaja se está en otro lugar entonces hay que cumplirlo con talento mañana con talento con armonía cuando una persona va a hablar hay que dejarla y si alguien bueno seguramente va a haber alguien ahí que le pueden decir mira acá tengo un papelito yo quiero hacer una pregunta tengo una duda porque cuál es la convocatoria de mañana mañana es expresarle al presidente el descontento a la gente eso es y de hecho por eso se pueden sumar personas de otro lado que también legítimamente que también legítimamente quieran expresarlo mañana es un acto político abiertamente político de manifestación ciudadana no 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 le busquemos las cinco van de al gato no mañana aquí un descontento mañana es un acto político un acto político de desaprueba una gestión doña meni lleve mañana megáfono por favor todos los que tengan megáfono todos los que tengan megáfono le insisto este es un acto político ciudadano no partidista por eso que acá el único símbolo signo que va a haber es chile la mora la pacha nuestra bandera sin color con la estrella nada más no don Horacio eso 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 no lo hace la moneda eso es guerra electrónica la guerra electrónica se puede interferir de afuera con dispositivos y todo el tema pero por eso que si en algún minuto no hubiera comunicación telefónica evidentemente el punto de reno está claro que es cerca de la moneda pero por ahora por el costado de la Alamea por eso estábamos tratando de ubicar a Marta por si cambiara hay una no sé si Mr. Cip tiene el video que yo le envié de un señor que habla que está con Carlos de Valver y la no sé si quiere que llame a Carlos llámalo este señor Derek McPherson hizo un video y ahí cambiaron la hora a las 9 aló Alexis Carlos estamos en el programa con Jorge Aguirre y queríamos preguntarte las últimas instrucciones para mañana no sé si me están escuchando Jorge y escuchan a Carlos sí fuerte fuerte sí ya te escucho bien yo puedo Alexis perfecto te están escuchando Carlos para mañana estamos convocando por supuesto a la concentración y no sé si nos puedes comentar bueno gracias por esta por esta posibilidad de poder comunicarme en general bueno agotamos todos pero absolutamente todos los medios para tratar de obtener una autorización fuimos personalmente a la dirección de la a la dirección de la Secretaría de la Presidencia no nos recibieron tuvimos que el mensaje que dejamos con una secretaria ahí fue que lo que nosotros al menos esperábamos era que nos dieran una alternativa de donde poder hacer nuestra manifestación porque es nuestro derecho ¿ya? y la verdad es que a pesar de que les dejé mi teléfono ¿ya? nunca me llamaron en consecuencia dado que agotamos todos los medios e hicimos todo lo que corresponde proceduralmente de acuerdo a los plazos puestos por la misma autoridad ¿ya? no nos queda más que tomarnos de los derechos que nos otorga la constitución para poder reunirnos libremente sin obligación de aviso previo y decidimos que nos vamos a juntar mañana a las nueve de la mañana en Alameda esquina de Morandé ahí vamos a esperar un poco a que se junte una buena cantidad de pachotas yo pienso que tipo nueve y cuarto vamos a cruzar a la plaza de la ciudadanía que es la plaza que está justo frente al ministerio de defensa donde está el el monumento a y ahí nos vamos a tomar la plaza y nos vamos a instalar y punto ¿ya? ok yo pasé hoy día por ahí y eso estaba sin vallas papales sin rejas ya sin vallas papales ahí mismo vamos a decidir otra alternativa es simplemente tomarnos la plaza donde está el monumento a Erwin ¿ya? pero eso lo dejaríamos como última alternativa ok perfecto eso sería listo Carlos tenemos acá doña Marta Ponsegue gracias Marta por acompañarnos encantado muchas gracias nos vemos un abrazo a todos chao gracias gracias Carlos gracias hola amigos hola amigos hola ¿cómo están? bien ¿y tú? ay acá un poquito cansada respondiendo todo el día a las a las personas eh ¿qué pasa con el permiso? todos preocupados del permiso ¿ya? todos preocupados del permiso eso se entiende también pero eh pienso que eh hay que tener un mínimo de confianza en las personas que están eh organizando esta convocatoria ¿ya? porque somos personas Marta ¿estás muteada Marta? si no se te escucha Martita te muteó la Marta oye Marta habla bueno yo quiero recordarle a la gente que Marta mandó la carta con Carlos Valverie el 27 de febrero con mucha antelación del 20 y 23 en la delegación presidencial Marta sale y entra nuevo por favor estás con problemas señales entonces eh se hicieron todos los chávez incluso se le avisó al comisario de la primera comisaría eh mañana seguramente como ya fueron y si sabe esto se va a avisar ya sabe ya está el documento circulando con la información pero pero hay gente eh del canal que me está recordando y con justa razón cuidado viejo no le van a poner mañana una primera línea de inmigrantes cuidado que llegan así de repente como reaccionando gente que es de afuera nosotros no tenemos que pescar a nadie ahí está la ahí está Marta a ver ahí está Marta ahí está Martita sí está con muteado no te escuchamos Marta vamos a subir la la carta al telegram bueno Marta arregla esto entonces tenemos que ver las vías de escape si llegamos a la intersección la la palabra que dijo Carlos bueno es tomarse hay que más que nada es consolidarse en el lugar más que una toma claro porque porque no va a faltar hay que decir que se quiere usurpar esto pero no consolidarse es reunión por el derecho a reunión y se pidió permiso no es un acto de facto entonces si alguien va mañana a expulsarnos hay que recordarle de que así como en la Araucanía se juntan en cualquier lado y mandan el chamo esto es tan especial o igual de la Araucanía como Santiago de Chile la capital del reino entonces que se aplique incluso hasta la igualdad ante la ley entonces por eso que mañana ahí está la nota sí pero esa es la esa es la de la de carabinero sí la de carabinero ¿me escuchan ahora? ahora se va a ver ya ya ahora dale 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 esa es la que recién mostraron es la carta que le enviamos al mayor de la primera comisaría de Santiago le enviamos esa carta haciéndole ver de que habían dos manifestaciones en el mismo lugar ¿ya? para que tomara las medidas que corresponden en su institución ¿ya? con sus hombres esa carta que la firmó Carlos Barbieri ¿ya? porque él es el relacionador público de Patriotas Bases relacionador público vocero maestro de todo ¿ya? sí ahí está timbrada la carta sí está recepcionada y la otra nota de Silbo échela es la que se presentó ante la autoridad responsable que el delegado presidencial de la región metropolitana la señora Martínez con fecha le insisto Marta tú misma me lo dijiste y me lo demostraste 27 de febrero aquí está y dice ahí en el timbre 27 de febrero posteriormente Jorge yo hice otra solicitud pero no como Patriotas Bases como Chile en tus manos ¿ya? lo que pasa que yo le saqué la foto antes que la timbraran ¿ya? le saqué la foto y la entregué ¿ya? pero también se negó esa solicitud ¿ya? o sea ya nos tienen en la mira nos tienen cachaditos que somos los mismos ese ese es el asunto bueno yo le decía a Lexi y espero que cuando tú estabas con Ricky Rubín también lo hayan visto a partir del domingo vamos a ver con él a la mano porque estar enojado con los canales porque esta convocatoria ha sido única y exclusivamente a través de los canales de YouTube sí y bueno y redes sociales y todo el tema por eso que va a ser súper importante para hacer la medición de fuerza este es un acto netamente político y así hay que tomarlo pero de político abierto no partidista y aquí está sácate tírenlo más arriba que no se dan los datos de Carlos pero en la plaza de la constitución ahí está manifestación contra la presidencia dice el objetivo del acto y eso es lo que le doyó eso es lo que le doyó claro Carlos dice que chuta la pensó dijo aquí nos van a rechazar esto pero me voy a dar el gusto de ponerle de escribirle yo no conozco a Carlos personalmente pero podríamos un día conversar con él para darle algunas pequeñas instrucciones semánticas ¿no es cierto Alexis? para los efectos de esto lo otro y los términos porque ya cuando dijo toma y nos tomamos mañana ya nos van a decir oye en tal parte se concertaron para quiero comentarte algo Jorge para que se note la diferencia nosotros en pleno gobierno de Ricardo Lago y antes en el gobierno de Frey solicitamos no una vez varias veces autorización para hacer distinto tipo de cosas entre ellas marchar marchar formado con uniforme por el paseo humada hasta moneda y hasta llegar al seguro obrero actual ministro de justicia al lado de la moneda nunca pero nunca nos negaron el derecho a manifestarnos pacíficamente de forma civilizada y ordenada jamás y eso lo hicimos en Frey y lo hicimos también con Lago después ya no porque disolvimos el movimiento en 2010 pero les da la pauta de este nivel de intolerancia absoluta ya que le gusta tanto la palabra tolerancia al gobierno bueno aquí ha demostrado el nivel de intolerancia política a una manifestación legítima absolutamente pacífica que lo único que refleja es el malestar de la ciudadanía respecto a este desgobierno de los ineptos que están en la moneda es que mira yo no sé si Marta está de acuerdo o no porque Marta lleva haciendo un trabajo de hormigas hace rato entonces yo creo que mañana hay que evaluar cómo está su trabajo de hormigas y después apoyar en las otras áreas porque es re importante ellos son dueños de los hormigueros ¿cómo eso? los dueños de los hormigueros es el gobierno que está de acuerdo a la teoría del poder el que manda de verdad por eso que el señor Lago está enojado con doña Michelle porque está molesto porque en definitiva ¿de quién el oso hormiguero? hay un dicho popular chileno incluso que es feo el perro es mío y yo hago lo que quiero con mi perro ¿no es cierto? bueno acá nosotros el trabajo de hormigas sobre todo el que ha hecho tú el oso hormiguero lo ponen ellos entonces mañana vamos llegando y por supuesto yo voy a estar más tempranito espera cuando está el arito de fuerzas especiales porque mañana viene un día pesado nosotros no tenemos que ser piedras en el zapato tenemos que ser facilitadores pero también vamos a tener que tener cierto intercambio conversación comunicación porque en un minuto dado nos pueden llevar a que tengamos un conflicto con la autoridad o con el resto entonces ahí es donde tenemos que nosotros tener para 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 esta cuestión no es así no es así y eso es lo primero calma segundo antes que tú estábamos llamando a la gente para que mañana no discuta no pelee no pelee no haga gestos no haga estos otros no haga aquí no haga allá es un acto político ciudadano pero no partidista pero no por eso tiene que ser menos importante con lo que se quiere con el espíritu y el corazón porque va a ser como la revista preparatoria lo que viene durante el año que es duro y vamos a gastar recursos hay que viajar entonces por eso es que es importante y vamos a valorarlo pero fundamentalmente tenemos que voltarnos bien dejar las cuerdas vocales en el pasto en la plaza en todos lados pero acciones de fuerza ahora perdona porque yo le he dicho sí que en su mochila aprovechen de ser una piedrecita por si acaso Marta mañana vas a hacer uso de la palabra tú y alguien más sí te invito también si quieres tú dirigirte a tu gente mira yo voy a dar en la partida el inicio ¿ya? y después o sea primero la canción nacional con sus estrofas correspondientes ¿ah? como patriotas ¿ya? posteriormente doy el inicio y bueno ahí llevo unas arengas algunas cosas y comienzan los discursos pero va a ser todo como 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 alternado para que la gente no se aburra ¿ya? entonces tenemos unas unas canciones por ahí unas marchas está está también el el rata de dos patas para digamos un pie también la sabina ¿ah? entonces va va a iniciar la ronda de personas que van a van a a a dar su su discurso de dos minutos tres minutos máximo unirálamo él va a iniciar la ronda vamos a hacer lo siguiente en este momento estamos con 685 personas de los 685 personas me gustaría lo posible cuántos ponen sí lo que pongan sí es que van a ir mañana vamos sondeando ¿ya? listo ya partimos Mr. Seed atento 682 estamos ¿vamos a operar una encuesta? no es que no puedo yo en este momento estoy impedido de hacer encuestas porque estoy con la plataforma estoy en otro lado y y el iPad no te permite con con el tema de YouTube hacer la encuesta bueno tú sabés bien eso o sea en esa plataforma no te de hecho me la cambia pero 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 vamos bajando y contando hacia abajo solo sí o no solo sí solo pongan los que van a ir porque los no se nos meten y no nos va a costar más contar yo ahí ya la estoy a ir nombrando estoy mirando acá Isch Lo Calvo Luis Roja Aníbal Monroy Misani Rodrigo Núñez Solange Muñoz Inés Núñez La Voz de Rubio Stein Doris Miriam Graciascillo Noelia Sandoval Giro Mónica Quevedo Jaime Loyola Cristina Feliu Valeria Paredes Javier Dalva Nancy Guajardo Gonza Gonza no trabajo ok entendemos Mario González Julio Pérez Gloria Maturana Víctor Carline Ricardo Riquelme Sebastián Gómez Noelia de nuevo Milena Antonio Jerez Pleyar Roberto Benavides Javier Atlantio Mario Mira Ya me pasé Y sigue No me encuentro Estamos tiempo Que bueno Que bueno Alexis Que bueno Mucha gente Mucha gente Sí Hoy día Fui a buscar Un Un lienzo Que mandé a hacer De 8 metros Ya Estaba la persona Que me confeccionó El lienzo Con otra Con un señor Que estaba sentado ahí Y me dijo De que se trata Este movimiento De que Que es lo que hace Yo le dije Su objetivo principal Es Anticomunista Así Anticomunista Y estaba el señor ahí No me importó Yo le dije Y sobre todo ahora Anti Este gobierno Nefasto Y el caballero que estaba ahí Me dijo La felicito señora Nosotros Somos un grupo De personas De Quintero Me parece Que eran De Quintero Sí Que llegamos hoy día Y que vamos a estar mañana En la Plaza de la Ciudadanía Casi me morí de emoción Casi me morí de emoción Porque nunca me imaginé Yo dije Yo No me importa La persona que esté ahí Que me escuche Me da lo mismo Pero Sentí una Una cosita acá en el corazón Que me dio mucho gusto Mucho gusto De ese señor Fíjate Muy bien Martita Mira Quiero hacerle una observación A S.A. Que dice que Nos podemos movilizar Hacia el barrio Rungay No 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 estamos provocando a nadie No estamos provocando a nadie No se muevan De donde vamos a estar Y sobre todo No se les vaya a ocurrir Irse para atrás Por Avenida Bulnes Porque Avenida Bulnes Un cajón cerrado Y si agarran un grupo En Avenida Bulnes Va a ser complejo Quédense en la plaza Con toda la gente No se muevan de ahí Sí Y de hecho También hago Un llamado Porque anda un video De un señor Que desconozco Que invita A la manifestación Mañana Y que posteriormente Se vayan a la plaza Italia En la tarde Y eso Patriotas Bases Chile Y las organizaciones Y todos los que estamos Acá en esto No lo hemos Organizado No hemos convocado Eso A que quede claro Nosotros solamente En un lugar Específico Que en este minuto En la plaza De la ciudadanía Punto A Valeria A las 9 empieza La reunión En la esquina De Morandé Con Alameda Es decir Literalmente En la esquina Donde uno Entra por Morandé Hacia el Banco Estado Metro Moneda Ah no Perdón Es abajo Metro Moneda Es que por el costado Claro Metro Moneda Hay que tener ojo Porque ahí la convocatoria Está pero Alberga Cierta cantidad de personas Yo les quiero interrumpir Un minuto Yo anoche estuve Entraigué en ayer Estuve en la zona De Victoria Estaba muy complicado Me encontré con las tanquetas Tengo unos videos Que no sé si me intercine No A lo mejor me intercine No es oportuno Subirlo hoy día Pero hoy día Ahora Hubo un ataque A Hidori A balas Y vehículos quemados En Victoria En Victoria Sí Tan grave Los trabajadores Atacados Está complicado Con incendio Incluido con todo Así que Son noticias En desarrollo Bueno Esta es la antesala De muchas cosas En la que hemos hablado En esta escalada Pero ya no sabemos Mire Tenemos Te quiero corregir Un segundo Porque me quedé Pensando Es Morandé Con Alameda No Teatinos Con Alameda La salida La salida Teatinos Con Alameda Esto es Morandé Al frente Donde está La puerta de banco Estado Que se entra por Morandé Sí Es diagonal Es diagonal A la moneda Es la entrada Cerca de Morandé 80 Hombre La entrada Donde estaba Chicho Pero por Alameda No por Morandé Sí Por eso te digo Entonces hay que decir Alameda Esquina Morandé Eso 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 está Lo correcto Alameda Esquina Morandé Ahí estamos más claros Entonces Se pueden venir Por el metro Porque alguien En el centro Se pueden venir Por el metro Universidad de Chile O Moneda O Moneda Cruza la plaza Frente a la moneda Y va a llegar a la esquina O directamente De la Universidad de Chile Porque hay gente Que dijo Podría estar cerrado El metro Lo dudo El día sábado El día mañana temprano No creo Sería muy raro Sí No, no creo Ahora También Hay que considerar El término De la Convocatoria ¿Ya? Que las personas Se vayan En grupos ¿Ya? Porque en la salida Pueden haber problemas Y que sus banderas Las guarden Porque Estas personas Van a cachar Que son personas Que estuvieron Con nosotros En la convocatoria Y pueden originarse Disturbios Que nadie quiere Exactamente Exactamente Yo voy a compartir El mapa Jorge Porque pregunta La gente De dónde Esto Por si no No se ubican bien Tenemos harta Gente Regiona Gente Curicoba Paraíso Talca Temuco Osorno Del norte También De la Serena Tenemos harta Gente ¿Va a haber algún Enlace con la gente Que va a ver En las plazas En regiones Marta ¿No? Eso es lo que Lo que Lo que se estima Porque Por ejemplo En Punta Arena Está organizado Ya Está en Antofagasta También Y tenemos personas Que 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 Se dedicaron A A ver Este Este tema De la convocatoria En las regiones Eh Esperemos que sí Esperemos que estén Todos Ustedes Sobre todo Que Los canales De YouTube Porque Gracias a ustedes El país Conoce la verdad Gracias a ustedes Nos estamos viviendo En una En una inmensa mentira De este gobierno ¿No? Así es que Hay que Hay que cuidarlos A ustedes ¿No? Porque es nuestra única Ventana Que tenemos Hoy en día Porque Aquí la Dictadura Porque esta es Una dictadura Comunista Que estamos Viviendo Con toda la destrucción Que hay Eh De los centros De formación La destrucción Cultural La destrucción Eh Artística La destrucción Eh Eh ¿Cuánto se llama? Filosófica ¿Ah? Entonces Estamos En una destrucción Total Y eso Y eso es lo que Tenemos Que Evitar Y de la única Forma De la única Forma Es sacando A Al presidente De la moneda Que renuncie Él Y que salga De la puerta Ahí con su cartita De renuncia Sí Yo quiero recordarle A todas las personas Que mañana No vayan con mucho papel Ni cartera Pero si llenan Todo su segura Identidad Todo Porque Sin un minuto Dado Porque las manifestaciones De los otros lados Andan sin nada Cosa de crear Problemas Un solo momento Cada carita Carita visible Manito limpio Hace volentía Aquí estamos Pásenme una Hace volentía No, no se la pasamos Vamos a coordinar ¿Por qué? Porque Pueden tratar de simular Y le pueden pasar Muchas cosas Pero esto hay que ser Inteligente Pero hay que ser Disimilado Hay que ser ordenado No Mañana No No queremos Personas que anden Molestando a la gente Oye Acá Hay gente que está Preguntando por Chillán y por Concepción Tienen 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 el lugar de Concepción Lo tiene Marta ¿No? Tiene ahí tu No 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 tengo Acá En mi poder Pero sé que Las plazas de armas Es la En la En la concentración Ya Para la próxima La plaza de armas Para la próxima Convocatoria Vamos a hacer lo siguiente Bueno Yo creo que Alexi No tiene problema Comprometamoslo Alexi Cuando tengamos la fecha Hagamos el listado Tipo así como nos gusta Nosotros con Machi Ya Listo De arica Publicado Ahora Se manejan en eso Ustedes son maestros Pues yo ¿Qué hago yo? Es que hay que hacerlo Marta Es que hay que hacerlo Guau Que no yo Mamá Y el que no mamá Es un Gil Dice el antiguo dicho Para compartir Jorge Para que lo mostremos ¿Cuál? Está en Mi batalla compartida Para que lo pongamos En pantalla Ya Ahí está No puedo subirlo yo Ahí está Exactamente Bueno Ahí están viendo Básicamente La moneda La plaza de la ciudadanía La moneda está aquí Y nosotros nos vamos a reunir Aquí En esta esquina En esta esquina Era originalmente Y ahora lo desplazaron Jorge ¿Cierto? Sí Pausoleo De mi general O'Higgins Que ahora está desplazado Pero bueno Ahí es la concentración En este sector Se llama altar de la patria Se llama altar de la patria Altar de la patria Exactamente 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 Entonces pueden bajarse En el metro Los de Los de regiones Pueden bajarse En el metro Universidad de Chile Aquí Y avanzar hasta la esquina O en el metro Poner acá Y cruzar Y venir a la misma esquina Ahí yo creo que ya está Súper claro para todos Oye La gracia Buena noticia Para la próxima Buses con la gente Del sur y norte Como no hacen los surdos Perdona Jorge Pero Es que el presidente Lleva Lleva gente En el bus Para que lo aplaudan Le deben pagar también Eso ya Es el colmo Se nota La inseguridad Y el miedo Que tiene En quedarse Solo Se le hace así El Sí El mismo Lo que pasa Bueno Es que estos movimientos Estos movimientos Cuando son bien llevados Ojo Son más duros Que cualquier elección Raúl Raúl pregunta Sobre el programa Raúl No es una marcha Es una concentración No vamos a marchar Nos vamos a quedar ahí Vamos a A A Reunirnos En el sector Vamos a ocupar El área De la De la plaza Y ahí se va a desarrollar Una serie de actividades Que Marta Ya La tiene Claro Y además tampoco Podemos checar Muchos elementos Ahora de juicio De lo que va a ser Porque no No es pertinente Hacerlo Y es mejor Confiar en este caso En lo que tiene Planificado Marta Porque Ahí en algún minuto Nos van a Oye Cuando pongan la música Cuando hagan esto De hecho Hay que ponerse De tal manera Que se forme Un cuadro No un círculo Un cuadro De personas Con la línea De tal manera De que sea más amplio Más ordenado Y más cerrado Más compacto Exacto Y ese pendón Que tú mandaste a hacer El lienzo Martita Tendría que estar Literalmente Frente a la moneda Cosa que los buses Que pasen Vean Lo que estamos Haciendo ahí Ah perfecto Si Con cuerda Para ponerlo Entre los pilares Y si ponen Las vallas papales Ponen los solos Las vallas papales Si Si Porque aunque Las vallas papales Las vallas papales Están medio lesionadas Porque las feministas Las dejaron medio A doblar Los días El 8 Ojalá que las feministas Que realmente Piensan en el bienestar De sus hijos Así tan mañana Ah Las feministas Que Que Están Digamos También Sufriendo Por la gente Del sur De las mujeres Del sur Ojalá que también Así tan mañana Ah De eso se trata Si Vamos a ver Creo que hay feministas Feministas No sé cuántas clases De feministas Hay hoy en día Que no se sabe Realmente 120 120 120 120 120 No sabía eso Oye Rodrigo Núñez Dice Vía de evacuación Por la media Hacia la ciudadano Y hacia estación central También paseo Una Sur Siempre Si claro Pero también Que la de evacuación Hacia el oriente No sea tan allá Porque si no van a llegar A Plaza Italia Ahí va a quedar El escuado Y van a ir avanzando Los otros Así que Hasta los metros Hasta los metros Monedas Y Universidad de Chile Punto Y no se metan por Reitero Bulnes hacia adentro Ese es un callejón Sin salida Tienes razón Alexi Y Bulnes ahí Esa parte No 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 Si tiene Primero No se ve Cuando uno Cuando uno está Desde Alameda No se ve Por la planada No se ve Para atrás Lo que pasa Entonces Encerrarte en ese lugar Y meterte en el cajón Es para salir arrancando Y llegar hasta Cinco cuadras Para allá corriendo No lo hagan Sí Sí Perfecto Eh ¿Qué más se nos queda pendiente Mañana? Porque en realidad La temática Que tienen agüita Que tienen agüita Agüita sí Para Para hidratarse Por el calor Eh Y Eh Que con mucho ánimo Y Y Y siempre con el Con 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 paz ¿Ya? Si Si te Te dicen Si te insultan Eh Oído sordo Ah Porque si tú Prendes Ya Ahí se va originando Toda una Una bola De nieve Y queda la escoba Sí Oye Javier Lo que dice Javier De Alba Es cierto Ah El Xi Jinping Se Se amarrosa Pero no Por cinco años más La constitución De ayuda para todos Súper democrática Así que ¿Qué le vamos a hacer? Mira Si aquí quieren hacer lo mismo Ya ¿Qué más tenemos? Bloqueador solar Se le ocurrió ahí Que buena Buena Guiñez Que nos sugiere Absolutamente bloqueador Va a ser calor Va a estar pesado Sí Y la gente Mayor Que A veces tiene Sus paragüitas Sus Sus abanicos También Eh Y que no lleven Las mujeres Que no lleven Carteras grandes No No lleven cartera Por favor Salgan Pero tienen que salir Con algo Para llevar Su canentidad Una mochila Pero la cartera La cartera Que lo pongan A la pasada Y va a ser un problema Mochila Eso es lo más fácil Sí O algo O algo cruzado También Sin collares Sin ninguna cosa Que le puedan Agarrar y rodar Obvio Eviten problemas Exactamente Pero hay que ir Con el espíritu Que no va a pasar Nada Y que Y que Vamos a lograr Nuestro objetivo Eso No es que No es que yo tenga Pero con la experiencia Son cosas Que pueden pasar Eh Y son concentraciones Hay mucha gente Y si hay Movimiento De carreras De pronto Se sale de control Entonces hay que estar Preparado para eso Sí Sí, mira Fíjate que acá me dicen Ojo con el horario De autorización Bueno, hasta el minuto No teníamos esa autorización Así que el horario No 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 corre Pero sí Importante Más Más importante Eh Que cada persona Que tenga su celular Ante una situación extraña O que se visualice Que va a ser extraña Grabe al tiro Mmm Al tiro Y diga Hoy día Sábado 11 de marzo Haciendo tal hora Está pasando esto Paz mil o muestra Punto Punto ¿Por qué? Porque es la única alternativa Que tenemos nosotros Para poder Eh Defender Defendernos Mañana Mañana Tienen considerado Algún abogado Por si acaso ¿No? Sí En el evento Tienen que ir Sí Por si Nos llevan preso Bueno Eh Norman Daur Yo sé que Gracias Estás en Australia Yo sé que Les gustaría Que nos acompañara Pero Bueno Desde Australia Pueden mandarnos Un Mándame al canal O a mi teléfono Un audio Un video cortito Donde tú Con la persona Que está en Australia Están con bandera chilena Y nos dicen aquí Estábamos El 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 11 de marzo A tal hora Estamos en la plaza Tanto de Australia Aquí apoyando La causa De nuestros Pachotas En Chile Y los subimos Al programa Si Para Estar en Alemania En Francia Ahora En España Todos Si somos todos Chilenos Es un tema Nacional Exactamente Cuando decían ahí Que las feministas No tienen hijos No hay muchas feministas Que tienen hijos Hay lesbianas Hay homosexuales Que tienen hijos Lo que pasa es que Por eso le digo Que tenemos que ser Más tolerantes Lo que vamos a decir Con el abogado Nosotros No vamos a decir Que estar preparado Para todo Hay que estar preparado Para todo Porque nosotros Siempre hay que estar Con el tejo basado Si pasa Eso pasa nada Excelente Y para esto No hay que ir De morbo Para esto Al conchado Y hacer caso Si algunos Van a ir a echar la talla A bartolear O algunos Van a ir a meterse En nuestra frontera Los primeros Que le vamos a tirar A la oreja Vamos a ser nosotros O sea Yo por lo menos A la gente Que es del canal Voy a tratar de conocer A los que no conozco Ahora nos vamos a contar Un clave Pero si se muerta mal Primero que le tiran A la oreja A la chuleta Se la voy a pegar yo Claro Es paz Alma Orden Disciplina Eso es Eso es Eso es lo que tenemos Que mostrar Sí Exactamente Sin actitud Nos dice Nada para la defensa Mire A las mujeres Siempre digo que anden Pero siempre anden Con un calcetín Con monea Ah mire No se me habría ocurrido No Monea Porque va a ganar La vida y todo Pero el calcetín Con monea Pegamos fuerte Con un palo en una Qué chulo No No vuelve No vuelve Claro Hoy Y también una idea La Dime La bandera Las banderas Con Con el palito De De coligüe Sí Oye Si aquí hay gente Que Sí Roberto Ven a mí Tengo la mano Versada Hoy Este Las feministas No tienen No tienen Hijo Y se van a Las feminas Sí Mañana para los que Están preguntando Javier RCT va a estar Transmitiendo todo el evento Así que lo pueden Seguir acá Y van a haber Retransmisiones Y varios canales Más vamos a estar Transmitiendo Así que va a salir Varios Varios canales A la vez Sí Eso es cierto Hay que darle Difusión Para que todo el país Y todo el mundo Entero Sepa Sepa La realidad Lo que está pasando Hoy en día En Chile Todo Todo La La El El Gobierno Todo lo que No ha hecho Este gobierno Nefasto Y Todo lo que Se podría venir En la mano En las manos De los comunistas Gracias Puedes Cárdenas Desde Chiloé Nos va a acompañar Vamos a tener mañana Bastante compañía Y si muchos se concentran Vamos a recibir La fuerza El Como se dice Por ahí Para poder realizar Esta actividad Y va a ser Yo creo que va a ser Súper buena Estoy confiado en eso Y el que no viene Se lo pierde Se lo va a perder Sí Y no tiene derecho A reclamar Ni de llorar después No Ni de criticar O sea Lo que la gente Tiene que tomar En consideración Es que hemos estado En un proceso De resistencia Hace ya mucho rato Hay gente en pasiva Y hay mucha gente Ten activa también Pero es momento Entrar a defensa Y en eso está Defender nuestros derechos Y en eso está Defenderse ante un mal gobierno Inepto Que no está haciendo nada Para lo cual Debe Ejercer el cargo Que tiene Eso es simple Pero también hay que darle Tranquilidad a las personas De que Tenemos Encargados de seguridad De la seguridad Y entre todos Nos apoyamos Mucho mejor ¿Ya? Entonces Ellos van a Van a Van a estar pendientes De ese tema De ese tema También Sí Sí Perfecto Algo más Para que Todo el día Mentalizado A descansar A prepararse Para mañana Arreglar el equipo Jens Chilin Choy Acuerda Pito Algo Meter Bullo Maracas ¿Por qué no? Tompeta Hay que meter Bulla Sí ¿Verdad? ¿O no? ¿O no Martita? Sí De todas maneras Hay que Saberse escuchar Saberse oír Martita Efectivamente Porque habitualmente Lo que pasa Es que la gente Se anima Y empieza a gritar O empieza a tocar los pitos Pero cuando hablen Los oradores Porque hay una serie De oradores Y me invitaron también A hacer uso de la palabra Un momento Bueno Bajen Escuchen Escuchen Porque esa es la idea En esos momentos Después va a haber música Y va a haber oportunidad Por supuesto De manifestarse Sí Es el respeto El respeto Con la persona Que va a estar Dirigiendo unas palabras Eso es lo principal Yo creo que la gente Lo va a entender Alexis Porque Se va a decir Por ejemplo Ya ahora Viene tal persona A decirle Unas palabras Unos consejos Lo que sea Para que Escuchen Entonces Yo tengo fe De que Eso se va a respetar Ya Tengo entendido También Que confirmó Nicolás Márquez Ah Fantástico Está micro acá también Oye Aquí Yo les quiero leer Hay varios grupos De whatsapp Que me están diciendo Aquí Bueno Algunos la conocen La conocen muy bien El canal Doña Cati Pinoleo Se anuncia Que mañana Va con su grupo Con su voice Doña No en serio Las drones Que él me dice Que mañana Van También Doña No Don Mario Don Mario Va con su gente Don Mario Jorge ¿Y cuántas personas Van con el sí? Tienes la Más o menos Pasamos la 120 Ya Falta todavía Sí Lo que pasa es que Yo entiendo Que algunos Por medida de seguridad No ponen Porque algunos Están con el nombre De ellos Claro Están con un seudónimo Entonces La gente acá Está muy timurada No Ya pasó Ya pasó Hace tiempo Jorge No, no Sí Pero hay que ser realista No Hay que incentivar Lo que no sea así Pero Marta Hay que ser realista ¿No es cierto Alexis? Que hay gente que no Oigan Si usted Yo no quiero ir No Pero si Esa persona no va a ir Aunque usted le garantice Se guardar un blindado Por su forma De hacer su mentalidad Es esa Sí Hay gente que le gusta Todo digerido Así que Eh Cosa Mañana vienen Chiquillas de Concepción Chillán Varones también No, estamos bien Estamos Sí La Serena También vienen Creo dos buses De Viña también Voy a tener que ir Temprano A romper el chanchito Para comprarle agua Por lo menos A mi amigo Que si no A pelar Sí De todas maneras Hoy después Podríamos Reunirnos En un grupito Y irnos a almorzar Juntos A planificar Vamos a estar relajaditos Yo Martita Tengo todo planificado La gente La gente está copada La de Jorge No hay que sacar hora Conmigo Hay que sacar hora No contijese Ya ¿Y tu pierna Alexis ¿Cómo está? ¿Perdón? ¿Tu pierna Como para correr ¿Cómo está? No, no No puedo correr No tengo ninguna manera De salir corriendo Así que Aguantaré lo que sea Sí Eso pensaba yo No Yo Yo dije Yo no voy a correr Porque yo Yo siempre he usado tacos Me dice Mi hermano me dice No Quieres que Ir con zapatillas Que se yo No Yo Mis tacos No los suelto ¿Ah? Y si Y no voy a correr Porque no podría correr Con tacos Tendría que aguantar No voy a ser Como esos conejitos Que van corriendo Y quemando Todas las partes No Chiquillas Chiquillas Lleguen mañana Un cuándo Porque mañana Va a firmar Autógrafo El padre De la opción nulo ¡Ah! Y van a ir Otros que no son De la misma opción Pero también van a ir A firmar O sea Vamos de todos lados Mañana va a ser Mañana va a ser Un guaró Bastante especial Tenemos que serlo Entretenido Dinámico Lúdico Así que A cranear bien Por nuestro país Lo que podemos hacer Lo que debemos hacer Hoy tenemos Una cantora Folclórica Súper buena Que es la Sabina Ah Del sur Sí No Oye Esa señora Es simpaticísima Sí Me dio una tarea Me dio una tarea Y yo se la cumplí Ah ya Estoy en el tema Sí Ya Sí Ella es 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 de campo Es muy aguerrida Muy patriota Y viene viajando En este minuto En bus Acá a Santiago Va a llegar Como a las 7 de la mañana La pobre Pero imagínate el sacrificio ¿Cómo Uno no va a valorar Esas cosas Que gente Que Con todo el sacrificio Viene Ya A manifestarse Por su país Por Chile Y ella hizo un llamado Y que por favor La gente de Santiago Concurra A esta manifestación Estando aquí mismo Ah Entonces yo le encuentro Toda la razón Mucha gente Viene Del sur De Coyhai Que incluso Vienen Entonces Hay que Hay que Valorar eso Así es Así es Algo más Que tengamos que ver Porque yo creo que es bueno Guardar la energía Para mañana Sí Están todos motivados acá Le agradecemos La concurrencia El día de hoy Pero No sé Martita ¿Algo más? Alexis Martita Bueno Hay que ser ordenados Pacientes Todos tenemos El derecho De manifestarnos Nos Apoya La constitución Vigente Ya No vamos a hacer Nada Que nos pueda Perjudicar Ahora Si nos sacan Una multa Bueno Nos sacarán Una multa Tendremos que pagar Entre todos Porque yo no tengo plata ¿Ah? Hacer una Plata Ni miedo Plata Ni miedo Exactamente Así es que Y Con fe Esperanza Y Y todo sea Por nuestro País ¿Ya? Ese Lo que yo les puedo decir Y Y bueno Mañana Realmente Vamos A medir La fuerza La fuerza Del bien No del mal La fuerza Del bien Y ahí Vamos a aplicar Lo que dice Nuestro escudo Por la razón O la fuerza Que nosotros Vamos a imponer Ahí con nuestra presencia En la moneda Lo que pasa Que eso Cuidado Que mañana Mañana también Puede la teoría Del imperio Contraataca Cuando uno dice La fuerza Del mal Porque Por ejemplo En este momento Están saliendo videos Que nos vamos a poner De gente Que está Contra la manifestación Nuestra Están No Lo están sacando Ya Están Están No están ocupados Están preocupados Preocupados Eso es una licencia Se preocupen Se preocupen Jorge Si esta es la primera vez Claro Ese es una licencia Para nosotros Así que nos vemos Mañana Oye Pero si Ustedes Disculpa Jorge Si ustedes Vieran Todos los mensajes Que tengo En Twitter A Vieja acá Vieja allá Eso es El cariño Más Más tierno Que me pueden decir Así una chorrera Oye Pero Pero que se preocupa Si usted no es Ni vieja Ni lo otro Que le dicen Me imagino Lo segundo Que le dicen Víctor Charly Víctor Charly Entonces ¿Qué se preocupa? ¿Qué se preocupa? No Martita No se preocupe Mañana Mañana Que ya El cemento Loba negra Voy a seguir Con la cuestión Para que Firmes Podríamos A traer Un camión Betonero ¿Cómo era Este Vamos a traer Un camión Betonero ¿Qué es el cemento? ¿Qué es el cemento? Cuando el presidente De la república Nombró Como he hecho El deporte A Jaime Kaiser Pizarro Yo sé Que le voy a decir Muchas gracias A Gabriel Merluzo Boric Porque cuando a una persona Le sacan O le ponen un pseudónimo Bueno Puede venir La La voltereta Hay que entender De que Y queridos amigos Pachuta Que De los problemas Surgen las oportunidades De las crisis Y nosotros estamos En una situación Súper compleja Mañana veamos En el sentido Más especial Más cariñoso Más afectuoso De lo que vamos a tener Primero nos vamos a conocer Los que no nos conocemos Personalmente Porque empezamos fuerte En pandemia Después seguimos Con esto Con otro Vamos Como dice Martín Vamos a ver Cuáles son las fuerzas Que hay Que tenemos La convicción El cariño Va a haber uno Que otro simpático Uno pesado Uno aquí Uno allá Uno que Podemos tener de todo Pero tenemos que Concentrarnos En participar El tiempo que dure Nuestra reunión No hablemos En manifestaciones Hablemos de reunión A una reunión De personas Que tienen un interés Común Una finalidad Una meta Y para lograr Esa meta Tenemos que estar unidos Y conversar Y debatir Y aglutinarnos Y fijar fe Y todo el tema Eso es lo importante Los demás son flecos Los demás son flecos Y para eso Estamos nosotros Mañana vamos a estar Todos transmitiendo Grabando Filmando Sacando cuña Por eso que todo Así Atentos Cada uno Ustedes mañana Va a ser un reportero Gráfico Cada uno Ustedes mañana Va a ser una persona Que va a aportar Con algo Lo que esté en el extranjero Va a instalarle Con el llamado Sáquense Selfies Fotos Mándela Envíenla Con la bandera Subémonos Porque podemos hacer Después incluso Un gran colacho Un gran video No sé De esta actividad Que es el 11 de marzo Se cumple un año De la manchega Del poder Y quedan Tres Años No No, 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 no Pero espérate No, pero espérate Pero Martita Si no hay que ser ciego En este minuto Los que están corriendo Son la señora Bachelet Y dicen Si te gusta o no Si está en la correlación De fuerza Vamos a ver El domingo Que tengo una noticia Al respecto Jorge Claro Entonces Tú dices La Marta Lo vas a que la Marta Es puro corazón No, no, no Pero Martita ¿Esta es la realidad? No, es que si no Es que no va a haber País En tres años más Bueno, pero sí Pero si estos son capaces De cambiar el nombre Oye Les mandamos un saludo A Javier Arrastio Que dice Don Jorge Este aporte Es por si alguien Necesita algo Agua, bandera No sé Ayudemos Sé que estará Muy ocupado Te lo agradecería Mucho Mi mayor Jorge Aguirre Mandó un aporte Ahí en el superchat De 50 mil Por si no Ya Bueno, no O sea, en todo caso Javier Yo te digo al tiro Que si hay que ponerse Voy a poner yo Las 50 lucas Porque YouTube Nunca me ha transferido Un peso Así que No, si rígan Ríganse nomás Mister Sil O no Mister Sil Usa el Flow Si no Si usamos Flow Pero es que nadie Nadie va a tener Oye Mister Sil Y es verdad Está toda la plata adentro No entregan ni uno Mister Sil Usted haga la cuenta De todo lo que le aportan Por esto Y le cobra En vez de los childitos Algún día Si no Si la cuenta Va después del 18 Oye Mister Sil Oye YouTube es impresionante Yo sé que le va a hacer YouTube es masculino Femenino Si no tenemos Un género Es que no es indefinido Es que es medio Deleidoso YouTube conmigo Chuta Nunca le echáis Pero puta que me ha castigado Me ha bajado Programa Nuestro día No Nuestro día me dijo Que le había fallado A Fox Era porque estaba Con Alexis Y los simples ¿Te vas a ir Alexis? Cuando nos bajaron Si No hicimos un medio programa Y nos bajaron Directamente bajo el programa Oh Que lata Yo a veces veo A ustedes Por ejemplo Que están Ya Van 500 personas Y de repente 300 Si no bajan Yo digo Pero si estaban 500 ¿Por qué bajan a 300? No O sea No me cabe Van bajando Pregúntale 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 a Mr. Cito Solo le sacamos fotos A las suscripciones Y después vamos a ver Y tenemos menos suscripciones Monetización Sacamos fotos Monetización Tanto Después nos bajan No sé No sé qué más Le mandamos cartas Le mandamos ¿Cómo se llama La que administra esto? Advances No me acuerdo ¿Cuál es el nombre Alexis? ¿Usted no responde Los correos? Bueno No Ya no va a ser Jorge No Tranquilo Ya Nos vemos mañana Les parece Los queremos mucho Venga en nuestro corazón Viva Mucha fuerza Viva Chile 090 horas En Alamedas Alameda En el otro Con Morandé En la esquina Y ahí Cruzango Y ahí vamos a tener que hacer tránsito Ya Exactamente Buenas noches A todos los que queremos mucho Que descanse Nos vemos Jorge Un abrazo Chao Chao Gracias por invitarme Chao 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 Gracias por ver el video.